El cardenal mexicano Javier Lozano Barragán, viejo amigo de Jorge Mario Bergoglio, deseó que el Papa no reprenda a los obispos de su país y reconozca su enorme labor durante la próxima visita apostólica. Quien fuera durante muchos años presidente del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud del Vaticano, aseguró que el principal interés del pontífice en México es la visita al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, que precisamente es como el grande marco en el cual va a desarrollar todo lo demás, especialmente le impacta al Papa la frase de la Virgen Santísima Juan Diego cuando iba corriendo para buscar un confesor para su tío Juan Bernardino, que le dijo no te preocupes, no soy aquí yo que soy tu madre, esto le ha gustado mucho al Papa Francisco. Sostuvo que pudo ver muchas veces con Juan Pablo II como con Benedicto XVI, lo que significa el Papa para México, cuyos católicos están convencidos de que es el principio de la unidad y la firmeza y la firmeza de la iglesia. Y ahora con mucho gusto vamos a recibir al Papa Francisco. El Papa Francisco, él siempre dice que Dios nos da sorpresas. ¿Qué sorpresa nos vaya a dar en México? Pues lo sabremos después de que él vaya. Por lo pronto, creo que es ya previsible que serán tres temas importantes los que vaya a tocar, cobijados en el marco del Año de la Misericordia. Lozano Barragán conoce al Papa desde hace 40 años cuando Francisco era rector del Colegio Máximo de San Miguel a las afueras de Buenos Aires. Él conoce México. Él estuvo en México antes de ser Papa. Él estuvo como provincial de los jesuitas en visita en Guadalajara. También estuvo en México en la Basílica. O sea que México no es desconocido para él. De manera que no tengo yo que decirle que es México. Él lo sabe por experiencia. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano. Notimex.